Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a verificar nuestra entrada anterior en Walmart y además vamos a analizar las acciones de Intel en gráfico semanal, diario y en 15 minutos. Acá tenemos nuestras acciones de Walmart en gráfico de 15 minutos. La entrada en largo estaba planificada en los 71 dólares con 98 centavos y la entrada en corto estaba establecida en los 71 dólares con 64 centavos. El mercado abre brevemente a la alza para luego dar la vuelta y alcanzar nuestro primer objetivo planificado que estaba establecido en los 71 dólares con 24 centavos. La barra de las 17 horas alcanza nuestra entrada en largo y en las 17 horas central europea es alcanzado nuestro primer objetivo planificado en los 72 dólares con 35 centavos. Luego el mercado ha caído bastante, veamos cómo está ahora. Inclusive ha alcanzado nuestras entradas en corto diarias que estaba planificado en los 70 dólares con 33 centavos para también cumplir nuestro segundo objetivo el día 23 de agosto e inclusive continuar cayendo. En el día de ayer se ha probado este soporte que se generó en los 62 dólares con 9 centavos. Ayer no llegó a alcanzarlo, cerró en los 63 dólares con 8 centavos. Veremos hoy qué ocurre. En el caso de que se quiebre el mínimo anterior, el precio obviamente continuaría su tendencia bajista. Veamos ahora lo que pasa con Intel en gráfico semanal. Aquí estamos viendo que se ha realizado una corrección bastante importante como ha ocurrido en todos los mercados, en todos los índices. Obviamente que Intel es parte de un índice y por lo tanto también va a verse afectado por el mismo. Actualmente se está generando, parece ser una onda 4. Y veremos qué ocurre en el día de hoy si se quiebra nuevamente el mínimo del día de ayer que fue en 24 con 89. La entrada en largo estaría por encima de los 29 dólares con 67 centavos buscando un primer objetivo de 31 dólares con 20 centavos y un segundo objetivo de 33 dólares con 50 centavos. La entrada en corto estaría por debajo de los 24 dólares con 88 centavos buscando un primer objetivo de 23 dólares con 40 y un segundo objetivo de 22 dólares por acción. También tenemos que tener en cuenta que en tanto el momento como la aceleración y el precio están por debajo de cero y el precio por debajo de la media móvil cierra por debajo del tercio medio. En este marco temporal se estaría buscando una entrada en corto. Veamos nuestro gráfico diario. Aquí también vemos que es bajista el mercado. Tanto momento como aceleración están por debajo de cero. El precio por debajo de las medias móviles y cierra por debajo del tercio medio. También hay que buscar operaciones en corto en este sentido, en este marco temporal. La entrada en corto coincide con nuestra entrada semanal por debajo de los 24 dólares con 88 centavos buscando un primer objetivo de 23 dólares con 90 centavos y un segundo objetivo de 22 dólares con 50 centavos. La entrada en largo estaría por encima de los 27 dólares con 62 centavos buscando un primer objetivo de 28 dólares con 70 centavos y un segundo objetivo de 30 dólares por acción. Y veamos ahora nuestro marco temporal intraday en marco de 15 minutos. Acá en este marco más chico parece verse una pequeña recuperación. Si bien el mínimo del día 24 no ha sido alcanzado, hay una pequeña recuperación. En este momento se están testeando estos valores. Veremos en el día de hoy qué es lo que ocurre. Pero también tanto momento como aceleración están en negativo. El precio cierra por debajo del tercio medio y por debajo de la media móvil. Por lo tanto también hay que ir buscando cortos. Es decir, tanto marco semanal, diario y 15 minutos están en negativo. Las operaciones hay que buscarlas en corto. La entrada en largo estaría por encima de los 26 dólares con 26 centavos buscando un primer objetivo de 26 dólares con 75 centavos. Y un segundo objetivo de 27 dólares con 25 centavos. La entrada en corto estaría por debajo de los 25 dólares con 87 centavos. Buscando un primer objetivo de 25 dólares con 40 centavos. Y un segundo objetivo de 24 dólares con 90 centavos por acción. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles para analizar otro nuevo valor del día. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!